De chiquilín Como una escuela de todas las cosas Ya de muchachos me dicen creación El cigarrillo late en sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Hizo lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosas De sabiendas y suicidas Tu aprendiz filosofía De dos timbas Y la poesía cruz De no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mi historia José de la Quilera Marcial que aunque era ni espera Y el flaco abel que se lo fue Pero me guía Sobre tus mesas Sobre tus mesas Que nunca preguntan Lloré una tarde En los primeros años En los primeros años Nací a las penas Y me entregué sin luchar 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 Yo aprendí filosofía Y me entregué sin luchar Y me entregué sin luchar Y me entregué sin luchar